¿Qué tal amigos de YouTube? Ahí tenemos esta nueva moto en el canal Una YBR 125, la versión G Ya que aquí hay diferentes versiones en la YBR Está la de trabajo y entre otras Pero esta es la versión G Esta es la versión que se hizo destinada como el doble propósito Es una moto monocilíndrica Que tiene un buen desplazamiento en la terracería Pues no quiero una ficha técnica muy elevada Quiero hacer un video acerca de Ahorita que la llevo probando acerca de De dos días y medio La llevo probando en terracería y carretera Y quiero dar mi opinión acerca de Cómo se siente esta moto Primero que nada pues quiero mostrar aquí Que contamos con un tablero Este... Un tablero que no es digital Que sigue siendo un tablero rústico En el cual nos marca la velocidad Y nuestras revoluciones Esta YBR es la 2022 Año 2022 Su precio ahorita está por los 49 mil Bueno En este caso esta motocicleta del dueño Me comenta que salió en 39 mil De contado Y pues Aquí apreciando Tenemos este asiento Que se ve de Una calidad Pues Que si se ve duradera Pero a la vez no Ya que aquí Es 2022 Y lleva poco uso Y ya se está rompiendo Después de ahí Contamos con Nuestra iluminación Con Las direccionales Pues De focos comunes En el caso de esta YBR Pues ya cambiaron aquí El foco Porque no venía con este foco de fábrica Venía con uno de halógeno Y cambiaron a uno de LED En la parte de adelante Tenemos una Una suspensión Una suspensión convencional Algo que me gustó de esta moto Es que ya cuenta con freno de disco A pesar de ser 125 Bueno ya casi todas las motos Tienen con freno de disco Entonces esto le da un plus Tenemos freno de disco delantero Lo cual hace una mejor frenada Aquí nuestra bomba Y ya nuestra motocicleta Cuenta con estas Estos hardware De fábrica Ya viene con ellos En caso de que se caiga O O así Tenemos este motor De 125 centímetros cúbicos Que en la ficha técnica Dice 123 Y La verdad es que Su desplazamiento No es lo más potente Pero Se mantiene En una velocidad Este Favorable Para la ciudad Para la terracería Aquí como estamos Estamos en pura terracería Lo estoy ocupando ahorita En pura terracería Creo que es una moto Con suspensión suave Del 1 al 10 Le doy una calificación De 85 Entre buena y mala Porque si se llega a sentir De repente Este Los baches En la parte del frenado El freno delantero Frena bastante bien Lo único que si recomiendo Como todos Recomiendan Es cambiar las llantas De fábrica Ya que con las que cuenta No agarra nada Después de ahí Pues Tenemos Un carburador Bastante grande Que ya viene siendo Como el de una Cargo 150 Pero eso no quiere decir Que la moto Tenga una aceleración Tan Agresiva Y progresiva Esta motocicleta Pues Nace del segmento El doble propósito Lo cual Para su función En terracería Lo cumple bien Y así vas a utilizarlo Como Una motocicleta Para terracería Pero muy Muy rústica De plano Muy complicada Pues La verdad Es que le va a costar Y contamos Con un tanque De 12 litros Este Lo cual Pues su autonomía Es simplemente Para ciudad Viajes cortos Y medianos Para viajes largos Pues Se va a quedar Un poquito atrasada Pero lo cumple Algo que me gustó De esta Es que ya viene Con estos Rines Que son Ya no son radiales Ya son Sellados Por así decirlo Eso le da un plus Pero Lo único que no No me gustó Es las dientas De fábrica Cabe resaltar Que esta motocicleta Ya viene con Encendido Viene con Encendido Viene con Encendido De De Switch La cual Prenda la primera Ahí tal Les enseño No más que esta En velocidad Permítame Ahora si Que contamos Con esta motocicleta Que tiene Encendido Por Este Crank Y switch La cual Prenda la primera Sin acelerar La motocicleta Responde bastante bien Y así es como Se escucha El motor Es un motor Muy silencioso Que Que por el Cilindraje Pues lógicamente No tiene que tener Un sonido tan agresivo Pero Se escucha bastante Fino La aceleración Esta motocicleta A las 6500 Revolución A 7000 Pues empieza A sentir Un poquito Forzada Eso si Las vibraciones Son un poquito Nulas Lo cual Hace que Que Yamaha Demuestre que Tiene motores Que son Bastante buenos Y En la parte de atrás Lo que Es un poquito Bueno Que no me gustó Y a la vez Está bien Es que Cuenta con Freno de tambor Lo cual Está bien Porque Es una moto Pues Que no alcanza Grandes velocidades Pero Sería bueno Que también Empezaran A Implementar En motos Yamaha Por el precio Este Discos De De freno Y pues Aquí Una pequeña Reseña De Que me pareció Esta 125 Si tienen Más dudas Pues déjenmelo Sala en los comentarios Y nos estamos Viendo Chau